A veces me da la impresión de que mis clientes, según qué espacio de la casa, no prestan la suficientemente atención, pero con esto voy a acabar hoy aquí y os quiero explicar tres trucos muy interesantes para convertir vuestro baño en un lugar espectacular, perfecto para relajaros. Hay ciertos elementos y componentes que convierten un baño en un lugar muy espectacular, con un diseño o más bien clásico o un diseño más bien moderno. Pero en todo caso, si hay un accesorio que puede convertir este espacio en un lugar muy exclusivo, elegante, atemporal, son los grifos, como por ejemplo, de latón pulido. Porque en nuestra impresión cuando vemos un grifo de latón pulido en un baño, por ejemplo, pensamos que esto es un baño muy lujoso, tiene hasta una grifería de oro. Y este punto focal, que es tan importante, que aquí os he dejado otro vídeo de baños con mucho diseño, este punto focal es tan importante, siempre en nuestra mirada tiene que ir a un lugar, a un punto muy concreto para percibir el resto del espacio. Y un grifario de latón pulido, por ejemplo, puede definir exactamente el tipo de baño en el cual nos encontramos. Porque el baño en los últimos años, el baño de la suerte también se ha convertido en un espacio importantísimo. Si antiguamente no hemos dado tanta importancia a los lugares dentro de nuestra casa que no son de uso constante, como por ejemplo el dormitorio o el salón, por fin los diseñadores hemos descubierto que esta parte de la casa, si también hay que integrar en el concepto del diseño en general. Y por lo tanto, si se trata, por ejemplo, de una casa moderna, con pocos colores, con pocos muebles, con pocas piezas decorativas, el baño tiene que estar exactamente siguiendo el mismo hilo conductor. Debe ser un baño muy sobrio, con muy poca decoración. Ahora bien, cuando se trata de un baño más bien clásico, la casa también debe tener un estilo mucho más clásico. Y los baños con diseño actual, clásico, contemporáneo o moderno también son una fuente de inspiración como para hacer un cambio en vuestro aseo. Aquí os dejo un vídeo de diseño de aseos con mucho lujo. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros al canal, así siempre estáis a la última en el mundo del interiorismo de lujo. Y en los últimos años hemos podido observar que los materiales naturales vuelven a cobrar muchísimo protagonismo. No solamente los tejidos para la tapizaría del salón o del dormitorio, por ejemplo, sino también todo lo que son elementos funcionales, como por ejemplo el mobiliario. Madera natural sin tratarlo y lo vemos aquí. Y para dar un toque elitante natural atemporal al baño, qué mejor elemento que la madera para crear un mueble sobrio, que no pasa de mura para elevar el concepto del diseño del baño combinado precisamente con el mármol. Y el uso de la madera natural también lo hemos visto en otros espacios, precisamente en las cocinas. Aquí os dejo un vídeo muy interesante, por si acaso aquí tenéis la idea de hacer una máquina de forma en vuestra cocina, por ejemplo. Y la madera natural no la tenemos ya, ni la lacamos ni damos color. Con un poquito de barniz natural es más que suficiente y de esta forma luce su mejor aspecto. Y no es tan importante si el baño es de un diseño moderno, contemporáneo, clásico, tal y cual. La madera hay que rendirle homenaje y cuando agregamos un mueble muy sobrio, de esta forma realmente convertimos el baño principal en un espacio muy atemporal, muy lujoso y elegante a la vez. Y aquí estamos hablando de materiales naturales para dar un toque más de lujo, un toque de diseño muy exclusivo. ¿Por qué no forrar el suelo y las paredes con mármol natural? ¿Qué color? O blanco roto o gris perla. Y el mármol natural siempre ha sido un material perfecto, un poco para elevar el concepto del diseño en general. Lo hemos visto en las cocinas, en los aseos y aquí en los baños también. Es muy importante y cuando combinamos los elementos decorativos y funcionales del azul principal, del baño precisamente entre grifería de latón pulido, Mueble de madera natural y mármol para suelo y paredes, conseguimos un baño de super lujo. ¿Qué os parece esta combinación para crear un espacio perfecto para relajarse? Los mejores colores, todo lo que está relacionado con el blanco, blanco, blanco roto, gris perla. Aquí también dentro del gris hay una pequeña tonalidad en color blanco y de esta forma logramos un espacio visualmente más grande de lo que realmente es, pero a la vez sobrio atemporal que nunca pasa de moda. Espero que este pequeño viaje por el mundo del interiorismo os haya gustado y por si acaso que os falta un poquito de inspiración, aquí os dejo otro vídeo de una parte muy importante de nuestra casa, los salones, precisamente a ver si os inspiráis un poquito. Gracias por estar ahí, por favor no os olvidéis de suscribiros al canal y tengo ganas de volver a veros en el siguiente vídeo porque este planeta hay que redecorarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!